¡Hola mis chicas! ¿Cómo están? Bienvenidas otra vez al canal. Muchísimas gracias por estar nuevamente acompañándome, viendo otro de mis videos. Yo ando aquí en la cocina, chicas. Ustedes saben que nosotras, las mamás, pues madrugamos, las amas de casa madrugamos a la cocina a ver qué es lo que vamos a cocinar. La verdad es que el día de hoy no tengo ni idea lo que voy a cocinar, chicas. Por lo pronto, yo ya puse una pechuga a cocer y pues la verdad es que no sé qué voy a hacer, si tacos, si enchiladas verdes, si tinga. La verdad es que no, chicas. A ver qué se me ocurre en un ratito. Ahorita acabo de llegar de la escuela con las niñas. Ya nos bañamos, madrugamos a bañarnos. Fuimos a la escuela porque fui a recoger una playera con Alía y no nos bajamos del carro, chicas, solamente así en el carro con nuestro cubrebocas y todo la onda. Alía pues salió del kinder y le dieron una playerita grabada bien bonita. Y pues las fuimos a recoger. Fuimos a recoger también lunche. Les dieron a las niñas lunch, una cajita de lunch con bastante comida, fruta. Y pues aquí andamos, chicas. Aquí andamos. Vean, se me ve la cara súper aceitosita porque no sé si les dije que ya iba a comenzar a cuidar un poquito más mi piel. Pues bueno, empecé ayer que fue el día lunes con mi rutina de limpieza en la noche y en la mañana. Así que anoche me la lavé e hice mi rutina y hoy también me la lavé y ya hice mi rutina. ¿Qué les puedo decir? Estoy probando los productos de Pixi que me enviaron, los del retinol, esos moraditos que les mostré por mi Instagram. Pues los estoy probando a ver qué tal, chicas. Mi piel está súper fea. La verdad es que tenía más o menos como un mes sin cuidarme la piel y siento que pues obviamente ya está pasando estragos. Quiero grabar el día de hoy, así que no sé cómo me voy a acomodar. Por lo pronto voy a lavar los trastes, que los trastes nunca, nunca se acaban. Y voy a ponerme a lavar la fruta que tengo para guardarla y así que las niñas puedan estar comiendo también fruta. Pero bueno, solamente les quería desear un bonito día. Gracias por estar aquí acompañándome. Les voy a ir grabando lo que vaya haciendo durante el día y pues nada, chicas. Vamos a seguir grabando y a ver qué se nos ocurre hacer el día de hoy. Chicas, no les he grabado. Ay, my gosh. Me puse a hacer una ensalada de pollo y se me fue el tiempo y se me olvidó que les estaba grabando el blog. Así que pues bueno, me voy a poner a grabar ahorita. Voy a grabar un platicando mientras me maquillo. Va a ser un maquillaje súper, súper natural. Solamente para platicarles. El día de hoy estoy cumpliendo un mes a que comencé a sentir los síntomas de este virus. Así que me voy a estar maquillando mientras platico con ustedes. Algunas cositas. Se darán cuenta que traigo una cinta métrica, chicas. Vean. Toda la mañana anduve ocupada haciendo esto, midiéndome y todo eso. Bueno, estoy súper, súper contenta porque una marca de ropa que la verdad es muy popular aquí en YouTube, por fin me va a enviar algunas cositas para hacer videos. Voy a trabajar con esa marca y estoy súper, súper emocionada. Y todo es gracias a ustedes, a que ven mis videos. Y pues bueno, ya más adelante les voy a contar de qué marca es. Y la verdad es que estoy súper contenta de pertenecer y colaborar con ellos y de trabajar con ellos. Estoy bien emocionada porque así voy a tener la oportunidad de grabarles más videos, mostrarles más cositas, más outfits. Y pues bueno, chicas, ya les voy a estar contando en un video más a detalles. Por lo pronto me voy a poner a trabajar, que bastante falta me hace, chicas. He estado queriendo irme a tomar fotos, pero la verdad es que como ya me acostumbré a que no grabo, como que me da pereza grabar, pero no, chicas. Ya el día de hoy voy a grabar un video y quiero ver si alcanzo a grabar la reseña de las pestañas de mi amiga Mari para aprovechar el maquillaje y toda la cosa. Déjenme avanzar un poquito con la grabadera. Vean, por acá tengo el closet. Aquí en este closet, chicas, la mayoría de ropa que tengo es ropa nueva, es ropa que quiero mostrarles a veces en los hauls, pero tengo bastante ropa también que tengo que colgar ahí porque allá tengo los paquetes. Y pues eso se los voy a estar mostrando un poquito más adelantito. Quiero ver si les hago un video de outfits o video haul, pero como les acabo de subir un haul que tenía bastante tiempo que lo grabé, se me hace como que haul y haul no. Tengo que grabar otro video para seguir encajando las cosas y además tengo un producto que utilizar que me envió Octoly, así que ustedes saben que esa compañía nos envía y necesitamos tener el review o mostrar el producto. Vean, me he estado quitando los cueritos del labio y se me ve súper feo. Pero bueno, chicas, déjenme avanzar. Vean las greñas que traigo todavía. Aún las tengo mojadas. En lo que me maquillo, yo creo que ya van a estar listas para peinarlas. Pero sí, chicas, después de un largo mes, más de un largo mes, ya casi un mes y medio sin maquillarme como Dios manda, me voy a maquillar. Y ahorita véanme bien. Veanme bien, chicas, porque voy a regresar toda fancy y toda maquillada después de tanto tiempo. Chicas, ya terminé el tutorial, más bien la plática, mientras me maquillo. Y vean, este fue el resultado de mi maquillaje. Y vean, ahí está. Un maquillaje súper sencillo. Solamente que el toque se lo da a los labios. Los traigo un poquito reseco, chicas, partidos. Y se me echa de ver un poquito el labial. Pero vean, este fue el tutorial. Lo combiné con esta diademita. Combina perfectamente con el tono del labial. Y pues traigo un vestidito, chicas, que la verdad está enrollado porque abajo traigo un pantalón. Pero vean, ahí está el tutorial de maquillaje. Espero que les guste, que vayan a ver este video. Se los voy a dejar, si ya está publicado, se los voy a dejar en la cajita información. O por aquí les va a estar apareciendo como video sugerido. Pues vean, yo creo que ahorita me voy a poner a grabar otro video. Pero, no sé, chicas, a ver. Estoy esperando que se quite aquella luz. Vean, eso del sol, voy a ver si. Es que pega el resplandor de la ventana. Voy a ver si. Cerrándola de otra forma. Se quita. No creo que se quite, chicas. Vean, no se quita. No se quita. Así que, pues me va a tocar esperar para grabar. Porque pues no se quita esta fregadera. Me voy a esperar a que se quite esa sombra porque pues obviamente se ve súper fea en el video. Y ahorita que se quite voy a terminar de grabar ese video y a ver si me grabo otro. Me gusta muchísimo como se ve este labial. Se ve, da un pop de color. Pero bueno, chicas, déjenme terminar de grabar. Voy a ver si grabo. Ahorita les muestro si es que grabo otro video. Y ahorita nos vemos. Vean, chicas, el niño que no tuvo infancia se anda divirtiendo. Le la voy a ir porque los pájaros están dejando cacas y dice que se va a echar a perder. Aquí andamos, chicas. Me voy a sacar una foto. Vean, ya me cambia. Ahorita me voy a sacar la foto porque pues esto no se ve todos los días. Chicas, estoy aquí. Terminé de grabar el video y me fui a tomarme una foto porque tengo bastantes cosas que hacer para Instagram. A mí la verdad es que ando un poco agobiada. Pero bueno, les quería decir. Ahorita que me bajé a tomarme la foto, empecé a sentir otra vez. Como que me bajó. Como la garganta reseca. No me duele, pero un poquito reseca. Algo así más o menos como la sensación que sentí hace un mes. Y ya estoy súper asustada, chicas. Estoy bien nerviosa. Ahorita ya me hice otra vez el té. Vean, aquí lo tengo. Este de eucalipto, jengibre, miel. Le puse limones con todo y cáscara. Aquí otra cosa le puse manzanilla. Y ahorita pues aquí me la estoy tomando. Vean, bien, bien caliente. No sé si van a poder ver el humo que le sale. Está bien, bien caliente. Y me lo voy a tomar lo más caliente que lo aguante. No sé. Ay, si se da mi imaginación. No sé qué es lo que pasa. Mañana me voy a ir a hacer la prueba con las niñas y Orlando ya los cuatro. Ya nos dieron a todos de alta. Este, nos vamos a ir con tapabocas y todo bien protegidos a hacernos la prueba. Pero ahorita me ando tomando el té. Vean, aquí a todo lo que da. Yo no sé, chicas, si son mis nervios o qué es lo que me está pasando. Ya me cambié. Vean, me puse mi playera y mi pants. Ahorita estoy cargando la batería de la otra cámara. Siempre digo que me voy a comprar una batería extra para tenerla cuando se me termine porque me atrasa bastante la grabadera. Ya me quité el labial. Ahorita no sé si aproveché este maquillaje. Ahorita voy a ver si me pongo una blusita bonita y todo eso. Quiero aprovechar el maquillaje para ver si grabo la reseña las pestañas de mi amiga Mari. Vean, ya me quité las pestañas. Para hacer un truquito y verme diferente, pues obviamente me voy a poner un labial diferente. Y eso es lo bueno de hacer maquillajes neutrales que te puedes cambiar el labial y completamente se cambia el look. Así que eso voy a estar haciendo ahorita. Me voy a tomar el té por lo pronto. Vean, aquí está. Me lo voy a seguir tomando y voy a... a ver si grabo el otro video. Si me dan ganas, chicas. Ahorita creo que ya se me quitó. Lo resecó la garganta. No sé si sentí la garganta reseca porque hablé demasiado en el video y no tomé agua. No lo sé, chicas. Así que ahorita voy a... a tomarme el té y ahorita regreso para decirles si es que grabo el otro video o no. Mis chicas, ya no les grabé más porque no grabé el video. Ya me desmaquillé, vean. No tuve ganas de grabar y cuando no tengo ganas de grabar es mejor parar y no grabar ningún video. Porque siento que no le pongo tanto como... tanta injundia. Acabo de pasar los archivos a mi computadora ya de el video donde les estoy platicando y me hago el maquillaje. Voy a tratar de avanzarlo un poquito ahorita. No sé qué horas son más o menos, pero mientras las niñas se duermen voy a tratar de... de avanzar un poquito en la edición. Ahorita bajamos a comer, comimos otra vez ensalada de pollo y las niñas ya comieron, ya cenaron, ya están en la cama listas para dormir. Yo ahorita me voy a quitar mis aretes, mi cadena y este... me voy a hacer mi rutina de skin care que estoy haciendo. Es el segundo día, así que cuando yo vea que estoy teniendo resultados se los voy a compartir. Mañana a las 9 y media vamos a ir a hacernos la prueba y voy a tratar de llegando ponerme a grabar, hacer de comer y después ponerme a grabar. Porque vean, traigo mi cabello hecho con una sonda. Ya nada más es bien fácil como pasar un poquito la tenaza donde las partes que le hagan falta. Pero sí, mis chicas, mañana temprano me voy a poner a grabar a ver si grabo dos videos. Así que esto es todo por el vlog del día de hoy. Muchísimas gracias por haberme acompañado. Muchísimas gracias por ver todos y cada uno de mis vlogs. Siento que estoy acompañada así. Y sí, esto será todo ya por el vlog. Espero que tengan una bonita noche, tarde o día a la hora que me estén viendo. Yo desde aquí me despido de todos ustedes. Les mando un besote y nos vemos en el siguiente vlog. Bye! Chau!